¿Qué dice el público? Hola, ¿qué tal mi gente? Mi rosa, les habla Enrique Rivas, el compadrito presentando a los patrocinadores de este proyecto Unique Audio, Super Taco El Caimán Westerware Nueva Generación Lenskipping Me honor orgullezco en presentar el nuevo material ¿Cómo dejar de amarte con ustedes? ¡Vientos! ¿Cómo dejar de amarte, vida? ¿Cómo? Si aún estás muy adentro en mi corazón Si en cada beso que nos vimos en cada sueño que tuvimos se despertaba en mi alma una ilusión ¿Cómo olvidarte ahora, vida? ¿Cómo? Si hasta el tocar mis manos te siento aquí Siento que aún estás conmigo y que soy tu más fiel amigo ¿Ves? No te has arrancado de mi sentir Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos Si pienso en ti No sé si nos hicimos daño o vuelvo a vivir Todo lo que gritaba nuestro sentir Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio Échale bonito viento ¡Eso! Tan solo te recuerdo y te extraño Los días son más largos Los días son más largos si pienso en ti No sé si nos hicimos daño o poco o lindo vivir Todo lo que gritaba nuestro sentir Hasta donde tú estés quisiera mandarte Esto que tengo en mí se te olvidó Es la ilusión más grande que nunca se murió Y un beso que mi boca ya no te dio Y un beso que mi boca ya no te dio